Soy irreverente y alocado, yo soy el cholo, yo soy el vago Traigo una caurilla de puros locos, que son mis sombras por donde yo ando Un acelero de nacimiento, le doy cuenta solamente a champo Me aviento al ruedo sin que me empujen, tengo mi propio grupo guerrillero Yo soy serio, más no soy modo, yo soy carajo pero no grosero Mi ropa ya están impregnadas, de los contras que mandé al infierno Me gusta mucho comer colache, cuando yo voy para las calabazas Y cuando me paseo por Culiacán, pues yo me siento como en mi casa Porque no ando buscando la muerte, porque la muerte a mi me acompaña Yo soy guerrero de tiempo completo, y a los contrarios los visto de luto Yo no le ando haciendo tanto el cuento, tengo un equipo total de exterminio Un apoyo con luto de los viejos, y un buen amparo de cuerno de chivo Y aquí les canta, los amigos, apreciables Revolucionario Yo soy en la mafia, de la película el comandante Soy inestable porque me enciendo, tengo lealtad y bastante coraje Soy muy derecho pero me acelero, soy de los que se cocinan aparte Si me atoro yo me desatoro, y si me enredo de esa cuenta propia Lo que ven es muy ya recibido, se sienta y después se cosecha Yo traigo el cenillo en la mano, por eso enciendo mi propia mechia Seigo irreverente y más alocado, yo soy el cholo, yo soy el mago Traigo unas caurías de pudos locos, que son mis hombres por donde yo ando Un acelero de nacimiento, le doy cuenta solamente al chapo Adelé, pues acá el cholo, vago por acá, complaciendo a toda esa raza que le gusta la música De los apreciables, avanzamos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!